Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta, su casa, que es mi casa. Este video es especialmente dedicado a dos personas muy, muy, muy importantes en mi vida. Es la única forma que tengo para poderles desear un feliz día de la madre, porque este año los planes eran otros y no se pudieron dar. No sé ustedes, pero yo tengo una relación muy cercana con mi mamá y con mi hermana. O sea, muy, muy cercana. Sé que hay personas que no son tan con su mamá o con sus hermanos, en este caso mi hermana, pero yo no sé por qué la vida me regaló estos dos seres tan espectaculares y hoy quiero darles unas palabras a ellas. Las primeras palabras van dirigidas hacia mi mamá y quiero decirte, mami, que estoy súper agradecida con Dios por tu vida. Puedo hacer una lista interminable de cosas que te debo a ti y solo a ti, porque desde lo más nada que ver, que uno puede decir esto es nada que ver, que es limpiar la casa, desde eso hasta mi fe en Dios, mis creencias, te las debo a ti. Yo sé que con el transcurrir del tiempo hemos ido cambiando y tú tienes tus formas de ver la vida y yo tengo mis formas de ver la vida, pero gracias a Dios hemos podido hacer como una mezcla y nos respetamos y nos amamos mucho y nos decimos las cosas que las dos tenemos en nuestras cabezas. Y lo que más me gusta es que hemos podido llegar a ese punto de respeto y a ese punto de amor donde, aún siendo tan diferentes, podemos estar tan juntitas. Quiero que sepas que una de las cosas más importantes en mi vida en este momento es poder ser una gran madre. Trato de hacer muchas cosas como tú las hiciste conmigo. Tu creatividad, tu forma de hablarme, tus arrunches por la mañana, tus locuras, tu forma de ser tan espontánea. Y bueno, es que si ustedes conocen a mi mamá sabrán que ella es una loquilla. Todo esto porque quiero que Terra tenga una gran madre como yo la tengo. Sé que el Día de la Madre nunca fue la gran, gran, gran cosa en nuestra familia, pero siento que lo que te queda de vida tengo que hacerlo como una gran, gran cosa porque de verdad mereces todo lo más lindo de esta vida. Por otro lado, unas palabras que creo que no te estás esperando de Día de la Madre son las siguientes. Por favor, cuida tu salud. Yo no sé si ustedes tienen este mismo tipo de mamá que yo tengo, que se cree una heroína, ella se cree la mujer de hierro, de no sé, que nunca le va a pasar nada, y entonces uno tiene que estar diciéndole cuídate, cuídate, cuídate. Yo no sé si ustedes tienen ese tipo de mamá, pero yo la tengo. Así que por favor, madre linda de mi vida, cuídate, ve a tus citas del doctor, cuídate la alimentación, no comas tanto azúcar, por Dios, gracias, mi sal. Yo sueño con que tú puedas pasar muchos días disfrutando a Terra y a su hermana o hermano, si logramos que eso se dé. Así que por favor, cuídate. Sabes que te amo con todo mi corazón y que deseo pronto volver a verte y abrazarte. Las siguientes palabras son para mi hermana. Otra madre que tengo muy cerca de mí y que yo adoro, pero es que yo amo, adoro con toda mi vida. La adoro. Y creo que no soy la única que tiene este tipo de personas que son, no son tu mamá, pero muchas veces han cumplido una labor muy maternal en tu vida. Y es que mi hermana es una mezcla de hermana, de amor maternal, pero es que está en una burbuja gigante que se llama amistad. Y es que esta amistad yo no la tengo con nadie más y creo que nunca jamás en la vida la voy a tener con alguien más. Mi hermana es un ser vital en mi vida. O sea, es como el sol, que si la tierra no tuviera sol, muchas cosas no sucederían. Exactamente así es mi hermana en mi vida. A ti, hermana, quiero desearte un feliz día a la madre porque eres una persona valiente, esforzada, totalmente resiliente y es que definitivamente muy guerrera. Mi hermana ha sido la persona que más me ha insistido que cuide mi salud mental y creo que eso ha sido algo, ha sido como un antes y un después de que Andrea empezó a hacer terapia. A ella le doy muchas memorias de mi felicidad en mi infancia y no solamente en mi infancia, pero en mi adultez. Sí, yo sé, ella vive en Colombia y yo vivo acá, pero es que créanme que la distancia no ha sido problema para que nuestra amistad y para que nuestra relación sea cada vez más así. Yo no sé si ya les había contado, creo que sí, yo ya les había contado esto, y es que cuando yo estuve embarazada, mi hermana tuvo muchos de los síntomas que yo estaba teniendo en mis días de embarazo. Era muy raro. El caso es que la conexión que yo tengo con ella es muy grande y de verdad quiero desearle a ella el mejor, mejor, mejor de los días. Yo deseo con todo mi corazón que sigas floreciendo, que sigas creciendo y que ese árbol siga volviéndose tan grande y tan bonito y tan gordito con todos esos frutos que han estado dando últimamente porque de verdad eres un gran árbol. Y ese árbol yo sé que no solamente me ha cobijado y me ha alimentado a mí, pero a muchas otras personas. Ay, quisiera poder estar contigo, pero no se puede. En algún momento de nuestra vida celebraremos el Día de la Madre juntas. Claro que sí. Te amo mucho, te admiro, admiro tu perrenque y tu berraquera sobre todas las cosas. Y bueno, estas fueron mis palabras para esas dos madres que tengo cerca de mí, mi mamá y mi hermana. Este video es un poco personal, pero quería hacerlo así como más público y sí como que un detalle un poco más allá y no tan acá. Espero que hayan pasado un día espectacular con sus mamás, con sus hermanas mamás, primas mamás, amigas mamás. El Día de la Madre no debería ser solamente este, pero debería ser todos los días nosotros deberíamos valorar a nuestras mamás. Sé que no soy la única persona que piensa, uff, mi mamá y mi papá hubieran podido haber hecho esto un poco diferente. Pero ahora que soy mamá entiendo que siempre hubiera podido haber una mejor forma de hacer las cosas. Yo estoy segura que ella lo hizo con todo su amor, estoy segura que mi hermana lo hace con todo su amor para sus hijos y estoy completamente segura que yo lo estoy tratando de hacer con todo el amor para Terra. Así que seamos un poquito más amorosos y misericordiosos con nuestras mamás, por favor. Y eso fue todo por el día de hoy. Les mando un beso, les mando un abrazo grande, gigante, gigante y nos vemos la próxima vez que nos vayamos a ver. Bye.